Ya, Felicity's in the house again, esta vez, pa' que aprendan a no juzgar a nadie, si no conoce su historia, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea. Si le dices que es dulce, come un helado paico, te sale como el oso Klondike, todo una psycho, laico, era el colegio donde ella estudiaba, se escapaba y se tiraba a la jugada, desde chamaquita ella nada le importaba, llamaban a la casa a reportarla y nadie contestaba, porque su maíz trabajaba todo el día, corría a los motel y nadie la veía, hasta que llegó ese día, su maíz favorito ya no le servía, y poco a poco veía, como las tetas le explotaban, la barriga le crecía, y así poco a poco siguió creciendo, su cuerpo vendiendo y viendo su hija creciendo, después de todo esto, ella a nadie le creía, y tenía un marido cantante que le decía, y yo me voy de vacaciones cuando sea, vivo a mi manera, y entro donde quiera, pero no cuentes conmigo por ramera, tú te quedas, tú te quedas, y sola porque quiere, porque sola desde niña, ella sola se mantiene, sola se da los placeres y vacaciones que se inventa, y todo depende que su cuerpo está a la venta, en su cuenta banco no hace falta el dinero, pero en su corazón le hace falta un amor sincero, ha estado con boricuas, ha estado con extranjeros, no importa de donde sea, después que le paguen primero, ella fuma, huele, y le gusta el link, y para retocarse su cuerpo da un viaje a Medellín, en fin, tiene viajes de placer y otros de negocio, y cree que un hombre entre sus piernas es como un momento de ocio, no cree en los socios, mucho menos las amigas, se trae a su clientela para no perder la barriga, imposible que no siga, si los chavos ve llover, mientras vive la vida, lo John Z está viajando sin ver, y yo me voy de vacaciones cuando sea, vivo a mi manera, y entro donde quiera, pero no cuentes conmigo por ramera, tú te quedas, tú te quedas, ya me cansé de pensar, me confundé con su forma de jugar, sus pendejaces no las voy a tolerar, casi suelo ser, vivo a mi manera, viviendo el chance, haciendo lo que me gusta, viajando sin ver en trance, te ayudo, estoy grande pa' los chismes, y los temas de amor, tú lárgate por tu camino, porque así estoy mejor, me liberé del estrés, ahora estoy free para el sex, y al tiempo hasta me sonríe y dice que bien te ves, tú con tu mierda y pendejaces me tenía en stock, ya me traía loco loco y el titán de reloj, pasando y yo esperando, pa' mi vida continuar, me voy de vacaciones a mi manera, en otro lugar, y yo me voy de vacaciones cuando sea, vivo a mi manera, y entro donde quiera, pero no cuentes conmigo por ramera, tú te quedas, tú te quedas, te quedas, tú 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 te